Cristiano Ronaldo está en un momento increíble y no para de ser determinante con el al nacer. En 23 minutos de partido marcó un hack trick para la victoria de su equipo como visitante ante el Damak Football Club por la jornada 18 de la Liga Profesional Saudí. El primer tanto vino desde el punto penal, mientras que el segundo fue una gran ejecución de zurda en la puerta del área y el tercero llegó sobre el final de la primera mitad con el portero vencido de derecha. El ciudadano Ronaldo retumbó por tres ocasiones en el estadio. El bicho está intratable en la Liga Saudí con el al nacer, donde ya suma ocho goles en seis partidos jugados y ha dado dos asistencias. El bicho suma un total de diez participaciones de goles directas con el al nacer, una estadística que hasta ahora no existía en el fútbol árabe. ¡Oh wow! ¡Hoo! ¡Gracias!